¿Para qué queréis trabajar? ¿Qué más se consiguen con el trabajo? Mirad esta imagen. ¿Qué pinta la cultura en todo esto? ¿Se puede vivir de la cultura? Claro que se puede vivir de la cultura. Si se puede vivir de fabricar coches, de vender pisos, de especular con el dinero o de investigar el genoma, ¿cómo no se va a poder vivir de la cultura? ¿Cómo se puede restaurar una escultura como esta, que es una escultura que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, se llama Danzarina, o organizar una exposición con otras cuatro esculturas casi gemelas que hay, como esta mirada maravillosa? ¿Cómo se puede no ser inmensamente feliz haciendo un libro con las fotos de esta escultura? ¿Cómo se puede no ser feliz trabajando con ella, quedándote, restaurándola, viviendo, pasando una tarde en un museo sin nadie con ella? ¿Os imagináis lo que es transportar esta escultura con tus manos? Bueno, no esperéis haceros ricos con la cultura, seréis felices, veamos cómo. Le conocéis, también le conocéis, también le conocéis. No vengo a hablaros de ellos, ellos son genios, ellos son creadores, ellos hacen lo que quieren y nos lo ofrecen a los demás. Vengo a hablaros de trabajar en el entorno de ellos, de trabajar entre ellos y el público que quiere verles, en un museo, en un concierto, en una firma de libros, en la Feria del Libro de Madrid. Os propongo colocaros entre ellos y nosotros, el público. Ese es el puesto para trabajar en la cultura. ¿Hay mucho trabajo en el mundo de la cultura? Sin lugar a dudas. Puede ser productor de cine, ayudante de sonido, mánager de estrellas insoportables, diseñador de moda, creador de videojuegos, tipógrafo, acomodador de un buen teatro de ópera, acomodador de un mal teatro de ópera, organizar festivales de música, ser gerente de una orquesta clásica, dirigir el Museo del Prado, dirigir el Museo de un pueblo, arqueólogo en el Valle de los Reyes, arqueólogo en las ruinas de Saelices, que están en la provincia de Guadalajara, apoderado de José Tomás, dueño de un teatro, regidor en ese mismo teatro, comisario de exposiciones, restaurador de la Capilla Sistina, editor de libros, editor de cómics, director de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, ejecutivo de una discográfica, luthier, coreógrafo de ópera, maestro repetidor de un ballet dirigido por Nacho Duato, en este caso no seréis felices, ese es un mundo muy difícil, director de un festival de fotografía, montador de exposiciones, paro aquí, la lista es muy larga y tenemos que empezar a elegir. ¿Qué os parece si en lugar de forrarnos jugamos a ser felices, trabajamos con algo que nos haga felices? Mirad esta imagen, es un retrato de Bindo Altoviti hecho entre 1516 y 1518 por Rafael. ¿Podemos ser felices? ¿Podemos trabajar con la belleza? La belleza nos puede hacer felices y mucho, pensadlo bien. Podéis imaginaros cuánto, la belleza no es solamente una cuestión estética, es mucho más profundo, es una cuestión de orgullo, reconocer en nosotros mismos lo que nuestra especie es capaz de hacer, cómo es posible que unos animales hayamos llegado tan lejos. La belleza crea respeto, la belleza te hace que te arrodilles ante los mejores, ante nuestros iguales de ayer, de hoy o mañana, ante lo que pueden hacer los demás. ¿Cómo trabajar en cultura sin pasión? ¿Cómo podemos organizar un concierto de oasis sin vivir apasionadamente las batallas de los hermanos Gallagher? ¿Sabéis lo que es un trabajo que te hace vibrar con sus mejores canciones o te obliga a agacharte y meterte debajo del escenario, literalmente, para evitar la guerra de sillas que de vez en cuando han llevado entre ellos al final de ese concierto? Esa bronca familiar es parte del trabajo de los que trabajan en cultura y en este caso forman parte de la troupe de su banda. La historia forma parte de la cultura y la historia no solamente es conocimiento. Saber cuáles han sido nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras gestas heroicas, nuestros grandes fracasos como humanidad. La historia es todo esto. Es la escalera por la que hemos pasado la humanidad desde hace miles de años. Y trabajar en cultura es tener siempre presente esa escalera, recorrerla con los que la han recorrido y repararla para los que la tienen que recorrer en el futuro. Lo puedes hacer desde hace 4.000 millones de años como en esta imagen del templo de Karnak. O lo puedes hacer desde hace 30.000 millones de años como en las imágenes de la cueva de Chauvet en Francia donde alguien pintó unas maravillosas cabezas de caballos en serie que las veis y parece que forman parte de nuestra cultura contemporánea. Esta enorme cadena que nos hace felices y en torno a la cual trabaja mucha gente es una cadena que continuará otros 4.000 u otros 30.000 millones de años. Os aseguro que es un privilegio, es electrizante. La cultura es también ética. Trabajar en cultura no solamente es disfrutar de las mejores expresiones de la creatividad de la humanidad a lo largo de toda la historia o pensando en el futuro. Es sobre todo trabajar con ética, trabajar con valores. Detrás de las artes, de los libros, de la música, de una ermita del siglo IX perdida en un campo palentino, detrás de todo esto hay una enorme historia social. Está el avance y también los tropiezos de toda la humanidad. Se han ido formando unos valores que la cultura ha sabido recoger y transmitirnos a todos los usuarios de la cultura. Esto es algo realmente importante porque si trabajamos en cultura este va a ser uno de los pesos de la balanza, la ética, lo que merece la pena contarse, lo que debe ser contado y cómo debe ser contado con el que vamos a tener que trabajar. La cultura no es una celda de un panal, es el conjunto del panal. Aquí la literatura, la música, el diseño, todos forman parte de lo mismo. La cultura tiene esa visión transversal y te obliga a tener ese conocimiento también transversal. Cabe todo. En un museo hay pintura, hay escultura, pero hay muchas más cosas. Hay historia. En un museo hay religión. En un museo hay arquitectura. En un museo hay la ciudad con la que se relaciona ese museo. Hay un millón de historias. El tiempo de los sabios aislados ha pasado a mejor vida. En una película caben muchos mundos y participan tantos expertos, tantas miradas, que hay que saber de todo. Detrás de un trabajo de cultura tiene que haber personas capaces de relacionar las cosas. Eso es esencial. Si no, no vale y sobre todo no sale bien. El público. Os decía al principio que trabajar en cultura es situarnos entre los creadores y el público. El público no es uno. El público son los públicos. No os interesa lo mismo a vosotros que a un chaval de 7 años, que a un grupo de amigas de 48. Puede haber cosas comunes, pero los públicos demandan distintas cosas. Cuando trabajamos en cultura tenemos que estar pensando en ellos. Tenemos que estar pensando en todas las personas que van a disfrutar lo que nosotros estamos manejando como un trabajo. Bueno, yo os invito, como decía al principio, a trabajar para vivir y a trabajar para ser felices. Muchas gracias. Gracias. Gracias.